Hoy os traigo un vídeo muy, muy, muy diferente y que espero que os guste mucho. Bienvenidos a BEMAR Books, yo soy Cris y como habéis visto por el título del vídeo, hoy os traigo preguntas para lectores. Pero no vengo sola, vengo acompañada y es que este vídeo lo hemos hecho entre Laia y yo. Os cuento que va a haber dos partes, una va a aparecer en mi canal en este vídeo, ¿vale? Y la segunda va a salir en el canal de Laia. Es una plantilla de preguntas para lectores que vimos por Bookstagram y bueno, se nos ocurrió hacerlo entre las dos de forma conjunta. Así que, nada, espero que lo disfrutéis muchísimo. Son 60 preguntas, en mi vídeo vais a ver las 30 primeras y en el vídeo de Laia vais a ver la segunda parte, las 30 restantes, ¿vale? Espero que os guste mucho, han salido muchos libros, muchas alternativas diferentes y nada más, que como siempre recordaros que abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a mis otras redes sociales y que dejadme abajo en comentarios si queréis más vídeos como estos o no o cualquier otra cosa que me queráis contar. Y ahora ya, sí que sí, os dejo con el vídeo de las premisas que grabamos con las alternativas de libros que escogimos y que lo disfrutéis mucho. ¿Un libro que te decepcionó? Pues para mí un libro que me decepcionó fue el de... el de no me acuerdo del título. Tengo la portada en la mente. Las herederas de la Singer, que para mí era un título que pintaba muy, muy bien y fue una decepción completa y absoluta por el ritmo del libro y por la conclusión de la historia. Yo una vuelta de tuerca de Henry James, que aunque tú ya habías dicho alguna crítica bastante negativa yo dije, venga va, lo voy a leer por si acaso y chasco no, lo de después, porque vaya libro, vaya libro. Opino igual. ¿ Libro que leerías? Evidentemente después de todo lo pesada que he sido con... Es que vamos a decir el mismo. Entonces no podía elegir otro que no fuera ese libro. Pues yo iba a decir el mismo, El Valle de los Arcángeles, o sea que... Ahí coincidimos. Juro que no volverías a leer. Oye, esta estoy un poco más dudosa. A ver qué se me viene a la cabeza. Libro que no volvería a releer. Yo sé que te ayudo. Yo voy a decir y yo sé que con el mismo autor, con Rafael Tarras Bulto, el heredero. ¿Una has leído ya? No. Estoy 100% contigo. O sea, a ver, no me ha disgustado tanto como a vosotros, pero una vez leído, ya está. Ya puedo darle al tic de que he leído el libro y ya está. Es que fue muy pesado, o sea, muy lento. La premisa está bien y es lo que yo he dicho muchas veces, que las premisas que plantea este autor, la verdad es que pintan muy, muy bien. Pero luego es que el libro para mí fue densito. Mucho. Sobraba medio libro. Libro con buenas frases. Pues yo ahí voy a decir Hope, de Wendy Davis. que es el libro que yo tengo con más post-it puestos. Lo he nombrado muchas veces, es un libro que ya tiene tiempo y hace mucho que no publican nada más. Pero fue un libro que para mí fue muy bonito y con unas frases muy, muy chulas. Apuntado. Pues yo te digo la teoría de los archipiélagos, que es el último de Alice Keller, que me lo leí hace nada. Y porque yo no soy de subrayar, pero si yo fuese de subrayar, vamos, iba a estar el libro subrayado desde el principio a fin. Tiene unas frases súper, súper, súper bonitas. Alice Keller escribe muy, muy bien también. Y tío, 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 tiene unas frases que dices, jolín, son de esas de me la tatúo. O sea, ya no es la enmarco. O sea, es frase de me la tatúo. Sí. Es que ahí nos metemos un poco en el tema de fantasía. Y claro, yo fantasía he leído bastante poco. Entonces, bueno, voy a acudir a uno de los que sí me he leído. Y voy a decir el antris de Brandon Sanderson, que me gustó mucho la forma en la que estaba narrado, cómo planteó la historia y todo lo que había alrededor. Pues ya has leído más que yo, porque yo de fantasía, nada, o sea, nada. Así que me voy a ir al único que he leído, que es Harry Potter, Juan Juan y compañía, el mejor, porque es el único que conozco. O sea, va a ser el mejor y el peor. Pero es maravilloso. O sea, yo lo leía hace mucho tiempo, pero a mí me encantó. Sí, la verdad que sí. Bueno, ya te digo, el mejor y el peor, porque es el único. No hay más. Libro de lectores masochistas. Ostras, pues yo te voy a decir uno que tengo reciente, 1793, que es súper, súper, súper desagradable. O sea, yo lo he leído y vale, no pasa nada, se puede leer, pero hay que tener un estómago fuerte, porque hay escenas que ya no por escenas únicamente sangrientas, porque en realidad estamos en una historia policiaca y va a haber un asesinato, sino por escenas desagradables, mucho. Madre mía, madre mía. Pues yo aquí no te sé decir, porque es que no se me ocurre ninguno. Masoquista, me voy a ir al de Pablo Rivero, al de las niñas que soñaban con ser vistas, que también tiene lo suyo. Masoquista para la gente que no le ha gustado y porque también tiene una parte que es bastante desagradable, por decirlo de alguna forma suave. Sí, sí. Libro que no recomiendas leer. Libro que no recomiendo leer. Vale, me voy a ir a uno de mis abandonos de este año, que fue el de Alguien voló sobre el nido del cuco. Yo nunca había visto, ni he visto todavía la película, pero dije, ostras, me voy a leer el libro, y luego veo la peli, que al final es un clasicazo, digo, pero antes voy a ver qué tal el libro. Pues dividimos el libro en tres partes y cuando leí la primera mitad abandoné el libro. Abandonaste el libro, pues tienes que ver la peli. La peli sí que, la peli está muy guay. Me planté. Pues yo, que no recomiendo, a ver, yo es que al final recomendar, pues no recomiendo muchos libros. Por ejemplo, no recomiendo, pero no a todo el mundo, no porque no me haya gustado, sino porque es un libro muy complicado, el de, te lo diré, Cazaré al monstruo por ti, de Manuel Marlaska, que habla sobre el pederasta de Ciudad Lineal. Es un libro que, ya te digo, no porque esté mal, porque el libro es cojonudo, las cosas como son, está súper bien escrito, la historia está súper bien contada, pero no es un libro para todo el mundo. Así que es complicado de recomendar porque no... mal. Pues yo tengo ganas de leer algo de ese género porque todavía no lo he tocado, pero evidentemente no empezaré por ahí si dices que no. No, 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 no es el mejor. Para empezar no es el mejor. Está muy bien, la verdad, pero para empezar no. Tienes que hacerte el estómago un poco porque no es lo mismo leerte algo que, vale, sí, más o menos te puede sonar, lo que sea, pero es que eso te cuenta tanta cosa y además como está relacionado con tema de niños y eso es durillo. Ya. Es muy durillo. Libro que aman todos menos tú. Pues tengo varios porque a veces yo soy de opinión impopular. Así que voy a decir un libro que todo el mundo le encanta, pero que para mí no me llegó tanto como habla de la gente y es el de la ladrona de libros. Yo sé que me puedo echar mucha gente encima porque ese libro le encanta a mucha gente, pero no sé, a mí es como que me faltó algo y mira que tiene todos los ingredientes para que yo lo pueda disfrutar. Ambientación en la Segunda Guerra Mundial. Temática relacionada con libros. O sea, todo. Pues no fue para mí ese libro. Pues yo tengo también varios y cualquiera de los muchos que pueda decir me voy a echar a más gente que tú encima. Eso te lo claro. O sea, te puedo hablar de Paloma Sánchez Garnica o de Eva María Sánchez Urturi. Puedes elegir. O sea, tengo dos. Tengo El silencio de la ciudad blanca, que es el primero que me ha venido y es el que voy a decir, que es con el que voy a tener más hate, porque es un libro que a todo el mundo le ha encantado. Y lo que tú dices, tiene los ingredientes que a mí me pueden gustar. Situada en el norte, de crímenes, asesino en serie, que va dejando pistas y tal. Pues hija, es que yo no sabía por dónde cogerlo. Y luego ya para remate, rematado. Me puse a ver la peli y dices, hasta luego, Mari Carmen. O sea, ya me acabo de rematar. La peli, a mí el libro sí me gusta mucho, pero a la peli opino como tú. Entonces, pues eso. O en popular opinión, total. Pero total. ¿Libros que odian todos menos tú? Esta es más complicada. Vale, me voy a ir a un género. En vez de nombrar un libro, me voy a ir a un género que me ha dado por leer últimamente. Y que hay gente que lee este género, que lo hace de forma asidua y es muy afín, pero que la gente como que no se lanza tanto a leerlo. Y son los libros de desarrollo personal. Últimamente me ha dado por leer algunos. Los libros han sido de forma salteada, sporádicamente, mezclados con otras lecturas. Y aunque hay algunos que ni chicha ni limonada, hay otros que me están pareciendo bastante interesantes. Así que es ahí como se... Yo sé que hay mucha gente que no les gusta, que no están a favor de ellos. Entonces, me voy a ir por ahí. Por el género, más que por un libro en concreto. Pues yo voy a repetir libro. No sé si se puede. No hay reglas. Así que voy a volver a las niñas que soñaban con ser vistas. Que es un libro que todo el mundo odia. Y que, oye, yo no es que yo lo ame... Yo no es que lo ame, pero tampoco me ha parecido tan sumamente horrible como para odiarlo a muerte. O sea, es lo que tiene la sin popular opinión. Yo me gusta lo que no le gusta a la gente y viceversa. Bueno, así somos. Así somos. Eso es. ¿Qué le vamos a hacer? Libro con el mejor plot twist. Vale, pues para mí... Yo me voy a ir a la verdad sobre el caso Harry Kebe. Porque hay un momento de la historia que yo dije... Hola, ¿cómo? ¿El autor me ha engañado? Digo, no puede ser esto que está contando. Y me dieron ganas de volver al principio para yo saber si de verdad era así como lo había dicho. Porque dije, ostras. Como ese, ninguno. Pues yo creo que estoy más o menos... Iba a ir por ahí. Iba a ir por... Te lo diré por Joel Dicker. Porque al final es de los que más están. Y estoy contigo. O sea, yo creo que es uno de los mejores que he leído. De plot twist me refiero. Porque al final... Yo no pensé... Me lo voy a volver a leer. Yo directamente dije, bueno, ahora veo la serie. Y a ver si es que no me he enterado desde el principio de qué va la cosa. Pero sí, sí. Es verdad que dices... El autor me ha engañado. Ha hecho conmigo lo que ha querido. Y me ha llevado por donde le ha dado las ganas. Que también me hubiese dejado, también te digo. Pero... Pues eso. El mejor plot twist. Sí. Sin lugar a dudas. Libro sobrevalorado. Libro sobrevalorado. Vale. Pues... Aquí voy a hacer la jugada tuya de antes y voy a repetir libro. Ya que como no hay reglas... Aquí la ponemos tú y yo. Eso. Voy a decir el heredero. Para mí el heredero. Pues yo voy a decir ahora el que no he dicho en la popular opinión. Que es la sospecha de Sofía. Porque yo todavía, a día de hoy, después de haberme leído el libro, estoy esperando que me explique alguien qué sospechaba Sofía. Porque Sofía no sospechó nada desde que empezó el libro hasta que acabó. O sea, la pobre chica estaba más perdida que un pulpo en un garaje. Allí no hubo sospecha ninguna. Así que, para mí, sobrevalorado totalmente. Ay, yo lo disfruté un montón. Pero... Yo no... O sea, yo es que nada más que decía, no sé si... Encontraba fallos por todas partes. O sea, es como cuando decía Anita con lo del heredero. De, jolín, es que iba por la calle y parecía que se encontraron todo el mundo. Y mira que España es grande. Pues ahí pasaba lo mismo. Se iban por Alemania y se encontraban allí con el vecino del quinto. Venga, hombre. No, no, no. El libro infravalorado. Libro infravalorado. A mí, si me hubiera la inspiración. Vale, pues aquí voy a decir otro que yo nombro muchas veces en los vídeos y yo lo disfruto un montón. Y es el de Azul, Venecia, de Marina Getorrus. Es un libro que lo he visto muy poco y que las veces que lo he visto tampoco ha gustado mucho. Y la verdad es que yo lo disfruté muchísimo. Por la historia, por la trama que tiene, por la ambientación, por la narración que tiene. Tiene de todo. Tiene protagonista fuerte. Tiene misterio. Tiene una pequeña historia romántica. Tiene pequeños toques de realismo mágico. No sé, para mí tiene muchísimos ingredientes y lo disfruté muchísimo. Pero sí es verdad que no he visto tan buenas valoraciones como lo que yo me llevé con ese libro. Sí, que es verdad que muchas veces pasa. Hay un libro que te gusta tanto que luego solo ves críticas negativas o no tan buenas y parece que duele hasta más y todo. Sí, es verdad. Pues yo me voy a ir a La maldición de la yaya Berta, que es un libro que afortunadamente está moviéndose mucho ahora por Instagram, por Booktube y demás. Pero es un libro que, jolín, es que es tan bonito, te hace sentir tanto, la historia es tan chula. Que a mí me da muchísima pena que Eva Miñana tenga que estar todavía, bueno, tenga que estar, ¿no? Que ya por fin ha publicado con la editorial su nueva novela. Pero que ese libro, que podría tener tantísimo tirón, aún siga siendo autopublicado y que tengamos que estar ahí tirando de la gente para que vaya a leerlo porque es que es una maravilla. Pero bueno, con portada fea. Vamos a ver, es que esto es relativo porque dependiendo la edición que te cojas de un libro, ¿no? Mira, yo voy a decir una cosa, no me voy a quedar con un libro. Voy a decir que yo odio, pero odio hasta más no poder, cuando sacan ediciones de libros con las portadas de las películas. Ah, bueno. No me gusta nada. O sea, así no me quedo con un libro, me quedo con una forma de, o sea, con las portadas que odio a muerte. Y es eso, cuando le ponen la portada de la película a los libros. Eso no me gusta nada, de nada, de nada. Bueno, pues toda la razón. Y yo tengo que decir también ahora una colección. En la colección, por ejemplo, de Marianquis, la edición de bolsillo, qué cosa más horrenda. O sea, pero no sé, aquel día la persona de marketing que estaba encargada de hacer esas portadas, que se fumó. Porque de verdad, o sea, cosa más fea no había, no podía. O sea, más mezcla de colores, estridentes, horribles, no podía ese hombre o esa mujer. Así que yo me quedo con la colección de Marianquis. La nueva no, afortunadamente, ya está cambiando la cosa, pero... Es verdad. La nueva tiene ediciones chulas. Yo no, a ver, solo he leído el segundo, que lo leí contigo en la lectura conjunta que organizaste. Pero sí tengo pendiente alguno más de ella por no quedarme solo con la sensación de ese libro. Sí, no te quedes. No te quedes. Estoy viendo las portadas que sacan ahora y la verdad es que a mí ese posturí de colores que hay ahora sí me gusta, pero el de antes no. No, el de antes es que era demasiado. O sea, yo tengo ahí algunos de rosa chicle con verde, con azul, con no sé qué. Y dicen, mira, es que parece un libro de Agatha Ruiz de la Prada. O sea, no puedo. Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Libro malo con portada linda. Vale, pues voy a decir uno que leí que se llama La puerta del bosque del autor, no me acuerdo. Era de fantasía y... ¿Melissa era la autora? Bueno, no me acuerdo. La puerta del bosque. La portada es preciosa porque es negra y luego tiene todo decorado con unas cenefas emplateado y endorado. Entonces la portada es muy, muy llamativa. La pones a la luz y brilla, está chulísima. Pero la historia... O sea, yo dije, se le ha ido la cabeza porque no era ni parte realista ni parte de fantasía. O sea, yo la mezcla que hizo de ambos mundos, para mí, no me gustó. Entonces para mí la portada fue preciosa, pero para mí la historia no. No lo fue. Ay, madre. Pues yo es que aquí no se me ocurre ninguno, la verdad. Pero... Tú, 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 por ejemplo, podría hablar de algunos de fantasía... Bueno, voy a hacer un poco como has hecho tú antes. Hablar un poco de en general porque hay muchos libros, sobre todo de fantasía, los de Tinder y todos estos que a mí me encantan las portadas que son súper... Yo qué sé, súper raras, pero a mí me encantan, son súper chulas. Pero esos libros es que a mí no me llaman la atención cero o menos cero. O sea, no me llaman la atención nada. Pero tengo que reconocer que las portadas son súper chulas. Y en el caso de la fantasía, en muchísimos libros, o sea, me podría enamorar de la portada, los podría comprar todos, pero luego no leerme ninguno porque no me llaman ninguno. Pues qué, cero, nada, nine. Yo y la fantasía tenemos un problema. A mí de vez en cuando me gusta probar alguno. Algunos sí me gustan, otros se quedan ahí en el tintero. Yo es que a lo mejor si probara igual me gustaba alguno, pero es que como me llaman nada, pues... Ya. Me sigo yendo a mi zona de confort. Libro que no debería existir. Dura, dura. A ver, es que tanto como que no debería existir lo veo un poco extremista porque que un libro no me guste a mí no quiere decir que no le vaya a gustar a otra persona. A lo mejor lo que a mí me ha gustado, a la otra persona no le gusta. O viceversa, lo que a mí no me ha gustado, a la otra persona le encanta. Entonces, tanto como que no debería existir, pues lo veo un poco... Lo veo un poco fuera de lugar. Aparte tampoco, es que no se me ocurre ningún libro... ¿Qué decir? Es que no sé. Paso palabra, Gaya. Yo estoy contigo porque es que al final es lo que hablamos. A lo mejor a mí me ha ido un libro que me encanta, tú no lo soportas. O al revés, que a ti te encanta y yo no lo soporto. Y quien dice tú, dice el resto de la humanidad. O sea, que dices, es que no debería existir el Quijote por ponerte. Pues no, porque también, oye, pues habrá gente que le guste mucho el Quijote. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, que... Nada, no hay libros que no deben existir. Deben existir todos y en cantidad. Eso, y que cada uno escoja lo que quiera. Exacto. ¿Qué abandonaste? ¿Libro que abandonaste? Vale, pues antes he nombrado uno que ya abandoné, que fue el de Alguien con los Sublimidos del Cuco. Y otro que abandoné, y también es opinión impopular, es el de Gótico. Que yo lo empecé a escuchar en audiolibro y a mí el audiolibro no me gustó. O sea, yo intenté continuar porque dije, ostras, digo, tiene, pues como te he comentado antes en otra ocasión, tiene todos los ingredientes para que yo disfrute el libro y para que me encante, pero no me está gustando. La protagonista no me cayó bien directamente. Y al final, al final abandoné. Ay, madre. Pues yo abandonaba, es que a mí no me gusta abandonar los libros. Yo al final soy muy de pico pala, pico pala, pico pala y lo voy leyendo. Pero sí que hay uno que lo tengo aparcado, porque es que no tengo narices de continuarlo, que es Ana Karenina. O sea, lo empecé a leer con Tamara del rato de leer una lectura conjunta. Llegué a la página 190 y no sé cuántos y dije, aquí ya me he hartado de estepa rusa. Ya no puedo leer más y ahí te vas a quedar. Y ahí se ha quedado el libro con el post-it ahí en la estepa rusa. Y no, no, es que no, no podía más. O sea, que no quiero decir que no vaya a seguir leyendo libros de escritos por rusos y todo lo que tú quieras. Voy a seguir intentándolo y no desisto. Pero de momento está ahí aparcado indefinidamente. Yo, es un libro que jamás me ha llamado la atención porque, digo, madre mía, son mil páginas o más de mil páginas. Y tiene que ser denso, pero desde que últimamente ha salido mucho por Bookstar, Ana y por Booktube, y han habido buenas valoraciones, los otros días llegó de Wallapop. Vaya, vaya. Pues igual en algún momento me lo replanteo, pero de momento ahí lo tengo. Ahí se queda. Por cierto, me acabo de acordar ahora otro que podría haber dicho en el libro que no releería. La regenta. Leído y ya está. Leído y enterrado. Libro que tengas firmado. Pues tengo varios firmados. Tengo firmado por el autor, la verdad, sobre el caso Harry Keber. Tengo firmado el de Azul Venecia, que he nombrado antes. Tengo firmado por Joel Dicker también, el de Los últimos días de nuestros padres. Y tengo algún otro. Tengo algunos firmados, pero no muchos. Pero contados y así en excepciones. Uno de Raquel de la Morena que se llama... No, iba a decir, dime a quién soy. No, ese es de Julián Navarro, pero es que tiene un título parecido, que no recuerdo ahora mismo. Bueno, si lo encontramos, lo pondremos. Pues yo tengo poquitos. Tengo tres. Tengo el de castellano. Este. Lorenzo Silva. Eso, de este hombre me salía el apellido, pero no me salía el nombre. Lorenzo Silva. Luego tengo el último de Harry, de Harry Keber, no, de Joel Dicker. El último, el de El caso en las casandes. Y el de La chica de nieve, no, el siguiente de Javier Castillo. El de cristal, la jaula de cristal, no. No sé cómo se llama. El juego del ángel, no. Ese. Sí, el juego del ángel. No, no, el juego del ángel es de Calabria. Pues es algo del ángel. El vuelo del ángel. No sé, algo del ángel. El último, que lo tengo... Estos estoy mirando desde aquí, pero encima la letra es dorada y no se ve. Entonces. Pues el último de Javier Castillo, que lo tengo también. El último hasta el día de hoy. De Javier Castillo, que también lo tengo firmado, que me lo firmaron en el mismo día. Y yo feliz con el perdiz. Y yo creo que ya está. No tengo ninguno más. Libro con muchos post-its. Pues aquí tengo que repetir. Y tengo que decir el de Hope, de Wendy Davis. Que es el que más post-it tiene de mi estatería. O sea, tengo marcadas muchísimas frases que me encantaron. Y es que ningún otro. Ningún otro tiene tantos. Puedo poner alguno así, pero no muchos. Pero ese, a tope. Pues yo no tengo ninguno. Así que acabo pronto. ¿Puedo tener libros con post-its? Sí. ¿Por qué? Porque haya hecho lectura conjunta y no los haya quitado después. De esos puedo tener así. Pero por señalar, ninguno. O sea, no. Como no me gusta poner post-its ni nada. Creo que tengo uno. Un post-it puesto. En el de... No te lo diré que no es mentira. El arte de engañar al karma. De Elizabeth Benavent. Uno. Un post-it. De una frase que me gustó y puse un post-it. Y ya está. O sea, me parece que ha sido el único que he puesto en mi vida. No más. O sea, que puedo poner ese libro ahí porque tiene un post-it. Buena lección. Libro con representación LGTB+. Vale. Pues yo voy a decir aquí uno de Abril Camino, que es el de Te Quise como si fuera posible. Que fue una historia que... No sé. Real. Me gustó mucho como la planteó y como la contó. Es muy chula. Me gustó mucho también. O sea, no es el típico de Abril Camino, pero la verdad es que está muy chul. Pues yo aquí repito también con Alice Kellen, el de la teoría de los archipiélagos. Archipiélagos. Que es tan bonito. Es que me encanta. Me encanta. Voy a tener que leerlo porque no paráis de recomendarlo. Es muy bonito, tía. Es muy bonito. Y también podría decirte, es que voy a mirar el título porque no me acuerdo, la misma brújula de David Olivas, que fue el primer libro que escribió David Olivas, que también tiene representación por no repetir el libro. Así que... Libro que te hizo llorar. Eh... Vale, pues yo voy a decir aquí uno de Christine Hanna, que es el baile de las luciérnagas. Que eso fue... Pero, o sea, no fue en un momento puntual que lloras, se te pasa y ya está. No, es que fueron páginas y páginas de sigo leyendo, me seco, no veo, espera, me seco otra vez, sigo leyendo, no puedo parar y así. O sea, fueron... Es que no fue en una escena o en algo, en un momento puntual. Es que fue ya durante una porción del libro que fue un no puedo parar. El libro es súper bonito, además. Muy bonito. Sí. Pues yo me paso con otro de David Olivas, con el vuelo de la mariposa. O sea, el vuelo lo di yo a Nápoles. Bueno, volviendo. O sea, el vuelo fui yo la... El mono de feria. O sea, estaba leyendo y llevo... Hay un trozo del libro que es que lo mismo, no puedes dejar de llorar. Y yo venga a llorar, y venga a leer, y venga a llorar. Y yo allí hipando, con las mascarillas, las gafas... Mira, un show. Fui el show del avión. Del vuelo. Pero vamos, súper recomendable, súper bonito, súper todo. Tengo ganas de leerlo también, sí. David Olivas, es que no sé si has leído algo de él, pero es que escribe... Pues... Escribe súper, súper bonito. ¿Libros que todos deberían leer? Puf. Pues no sé. Es que es muy difícil acertar con un libro para todo el mundo, porque... Somos todos muy diferentes, entonces... A ver, la otra estantería. No se me ocurre ninguno que diga... Este le va a encantar a todo el mundo. No sé. A ver, yo puedo decir aquí uno que a mí me gustó mucho, y que toca varios... Varias ideas, que yo disfruto un montón, y es el de la Isla de las Mujeres del Mar. Delisa, sí. Pero... Porque tiene muy buena ambientación, está... El tema de la Segunda Guerra Mundial, pequeña dosis de drama, bueno, pequeña no sé si catalogarla como pequeña, pero no sé, tiene muchas cosas, pero tampoco estoy 100% segura que ese libro gustase a todo el mundo. No, es que yo creo que lo que tú dices es que no hay un libro que sea para todo el mundo. A alguien siempre puede ser que le guste más, o puede ser que le guste menos, pero... Pues yo aquí te voy a decir Invisible, de Loi Moreno, que a lo mejor no le puede gustar a todo el mundo, porque yo sé de gente que lo ha leído y le ha parecido o mediocre o que no le ha gustado, pero sí que es cierto que por la temática que... cuenta, que trata y que presenta, que creo que es un libro que mucha gente debería leer. O sea, ya no es por lo que pasa, sino por lo que te hace pensar el libro después. Sí, sí, sí. Yo sí, yo sigo recomendándolo y yo creo que muchísima gente que no lo ha leído o que no sabe que existe, debería leerlo. Yo se lo tengo pendiente en la estantería. Pues... Ahí lo tengo, todavía sin leer. Pues es un libro... Léelo. Que luego lo podrás meter en muchas... En muchas premisas de estas que hemos hablado, o sea que... ¿Libros con buenos mensajes? Libro con buenos mensajes... Es que no quiero repetirme. Con algunos. A ver... Estoy un poco en blanco, Laia. Te paso el turno y mientras voy pensando... Hola, ¿tú lo dices? Pues a ver, con buenos mensajes... Pues sinceramente es que... Me puedo ir un poco otra vez a Alice Kellen a la teoría de los archipiélagos. Es que es lo único que se me ocurre ahora, porque sí que es verdad que tiene muchos mensajes que te hacen... Te calan y te hacen pensar. Igual que a lo mejor, en general, los libros de Loi Moreno, de los que yo he leído, pues también tiene algunos mensajes y temas que te hacen darle al runrun y que... Pues sí, podríamos meter en esta premisa. Vale. Pues voy a decir uno que ya se me ha venido a la mente y es el último que publicó Elizabeth Benavent. No este último que acaba de salir hace unos días, sino el anterior que era el de... Espérate, me acuerdo el título. El arte de mañana es el karma. No. El siguiente. El de toda la verdad de mis miras. Sí. Ese. Sí. No, el de... ¿Ese es el de road trip? ¿O el de todo lo que te diré mañana? Todo lo... Todo esto te diré mañana. Sí. ¡Ostras! Lo del mañana. Eso es. Eso es. Te he cambiado los títulos. Es verdad. Es verdad. Pues eso. Todas esas cosas que te diré mañana. Eso. Ese. Ese es. Que me gustó mucho la forma en la que plantea la historia y también las reflexiones que hace. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que es un libro otro que también es un popular opinion, pero a mí me gustó mucho. ¿El libro favorito de una saga? A ver. Yo aquí voy a nombrar a Outlander porque si no la nombro no me queda gusto. Es que tú tienes ahí... Ahí tienes, ¿eh? No, pero me quedo con el primero. O sea, me quedo con el primero como el primero ninguno. Yo sigo con la saga porque los personajes me encantan, la historia me encanta, la ambientación, cómo va cambiando, cómo van llegando personajes nuevos. Pero como el primero, ninguno. Es que yo el primero, cuando me lo leí hace ya muchísimos años, es que me lo bebí. Y igual, tiene un montón de cosas que me encantan, un montón de ingredientes para hacer el libro perfecto. Y me sigo quedando con el primero, siempre. Es que Jamie es mucho Jamie. Sí. Pues yo aquí tengo que decir el del prisionero del cielo, de la... Iba a decir tetralogía, pero como luego tiene las ciudades de vapor que va un poco unido, no sé si... Bueno, la saga del cementerio de los libros olvidados de Carlos Ruiz Afón. Yo para mí el de Fermín, es que es el mejor de todos. O sea, para mí el tercero, bueno tercero, que resulta que se puede leer en cualquier orden. Pero el tercero que publicó el autor, que es este del prisionero del cielo, para mí es el que más me gustó de todos. O sea, la historia que se centra más en Fermín y cómo te explica lo que le ocurrió, cómo llegó hasta dónde ha llegado y tal, es que para mí es la mejor de todas. A ver, yo ahí me quedo con la sombra del viento, pero reconozco que el tercero de Fermín es muy especial, porque se centra en ese personaje y es muy bonito. Está muy chulo también. Yo creo que para mí es el personaje, mi personaje, o sea, de toda la saga es mi personaje. Entonces, me ha encantado, me encantó, me encantó. Libro pendiente de leer. Bueno, si me pongo... Hacemos un vídeo. Creo que no acabamos el vídeo. Pero bueno, no sé, por decir alguno al que le tenga muchas ganas, pues yo te voy a decir el que llevamos poniendo nuestros TVR en conjunto en el rato de un montón de tiempo. La mujer del viajero en el tiempo. Eso te voy a decir. Pues yo os voy a decir el mismo y así queda todo ahí en tierra, en igual de condiciones. Sí, porque es verdad que como nos pongamos a hablar de libros pendientes por leer, hacemos otro vídeo más solo hablando de pendientes. Sí. Y un vídeo, no, 24 horas hablando de pendientes. Podríamos hacer casi. Fácilmente. Trilogía favorita. Trilogía favorita. Qué difícil. Me parece muy difícil todas las preguntas. Es que aquí diría los de Carlos Rizafón, pero es que claro, es una tetralogía. Claro, es que me pasa lo mismo. Yo tengo o biologías o tetralogías, pero trilogía no se me ocurre ninguno. No, es que yo tampoco puedo nombrar... Venga, vale, voy a decir una. Ya me he acordado de una, que es la de... El autor es Carlos Vila VI. ¿Estoy diciendo bien el autor? No estoy segura. Me suena... O sea, el autor existe. El viajero, el viajante... Un momento, los voy a coger porque no me acuerdo. Es que en los títulos la lío parda siempre. Así que, bueno, listo. Carlos Vila VI, lo he dicho bien. Bien. Que es Las crónicas del viajante. Ah. El primero es El pasajero 19, está inspirado en Asesinato en el Orian Express de Agatha Christie. El segundo es La habitación imposible, que está inspirado en Día Negritos, también de Agatha Christie. Y el tercero es El corazón del diablo, que está inspirado en Piratas del Caribe. ¡Qué chulo! Y es una trilogía más juvenil, tiene un montón de misterio, todo está súper bien hilado y... Y con pequeños toques de fantasía, pero increíble. O sea, que aunque sea más juvenil, es tanto para grandes como para pequeños. Porque, vamos, a mí me encantaron. Bueno, pues a eso me los apunto, porque trilogía, como tal, yo sigo aquí dándole. Pero claro, tengo un montón de trilogías pendientes de leer. Tengo la trilogía de Elizabeth Pena, que la tengo por ahí, la de Si Soy o Como Soy o la de Los Ositos. Tengo la trilogía de La Niebla, de Carlos Rizafón, pendiente de leer. Tengo un montón de trilogías, la de... te lo diré que no es mentira, la de Los Ojos Amarillos de los Cocodrilos. También la tengo pendiente, también la de Salalark. O sea, es que tengo un montón de trilogías pendientes de leer, así que... Pendientes te digo unas cuantas, pero favoritas... de momento ninguna. Autora, autora y favorado. Complicado también. Jolín. Es que no creo que... Depende de los gustos, ¿no? Total. Venga, voy a decir a María Vila, que es la autora de... La leyenda de las dos piratas, que es otro libro que yo nombro mucho y que me gustó un montón. Y... Creo que no ha tenido la repercusión que yo creo que ese libro merece, porque yo lo disfruté muchísimo. Es un libro de aventuras, de piratas, que para mí me encantó, con unos personajes que me encantaron. Así que voy a decirle a ella. Pues yo no me voy a quedar con uno solo. Yo voy a hablar de autopublicados. En general. Porque es verdad que mucha gente, al ser libros autopublicados, parece que los tengan en un puesto inferior o un valía inferior. Y la verdad es que nada que envidiar a muchos que publican con grandes editoriales. Así que yo me voy a ir al genérico autopublicados. Totalmente. Autora, autora, sobrevallado. Vale. Voy a nombrar aquí a una autora que ya ha salido, pero que no descarto volver a leer para ver si finalmente cojo el puntillo de sus historias. Y es Marian Kiss. Porque en el momento que la leí, esa historia a mí no me enganchó, no me gustó. Fue como, bueno, pues esta mujer tiene mucho éxito, pero yo no le encuentro el punto. Pero, como digo, no descarto volver a leerla porque tengo, de hecho, estoy viendo ahí uno de sus libros en la santería y lo tengo pendiente. Así que quiero volver a intentar a ver otra historia de ella. Pues haces bien, porque es lo que te digo. La que leímos no era el mejor. Yo que he leído varios, te puedo prometer que no es el mejor. O sea, que no es, vamos, que no. Que hay muchos mejores, te lo digo de verdad. Yo, autoras o autor sobrevalorado. Yo me voy a ir otra vez a Paloma Sánchez Gánica. No, Paloma Sánchez Gánica no, al revés. A Eva María Sainz Durturi. Que Dios me perdone, pero yo, no es que vaya a dejar, o sea, que solo he leído uno y no me acabo de llamar. No significa que sea ni mejor ni peor. O sea, simplemente que para mí, pues no es tanto como nombran. Pero no significa que vaya a dejarla de leer y que ya nunca más. O sea, que le voy a dar otra oportunidad. Que no sea porque a lo mejor es culpa mía. Oye, que también puede ser. Pero, no me, no me, no me. No, hay historias con las que no conectamos. Aunque sean historias debidas para otras personas. O autores con los que no conectamos. Y ya está, es así. Autor, autor, los favoritos. Yo ahí me quedo con Carlos Ruiz Zafón. Que siempre he dicho que ha sido mi autor favorito. Y yo creo que siempre lo será. ¿Qué puedo nombrar más? Pues, por supuesto, puedo nombrar a John Dicker. Puedo nombrar a Christine Hanna. Puedo nombrar a Lisa C. Porque son también autores que lo que vayan publicando me lo voy a leer. Porque me encantan. Pero si me tengo que quedar con uno, aunque sé que ya no vamos a tener más libros de él, me quedaría con Carlos Ruiz Zafón. Pues yo voy a hacer un poco como tú. Voy a decir de los que son, la que es de mis favoritas. Pero no es la más, que es Agatha Christie. O sea, a mí me encanta Agatha Christie. Pero tengo que reconocer que hay otros muchos que me gustan. Están muchos que has dicho tú. Taylor Jenkins Reid. Está también Alice Kellen. Es que hay un montón. Entonces no me puedo... David Oliva se está convirtiendo en uno de mis autores favoritos también. Así que, ¿que me tengo que quedar con uno solo? Pues Agatha Christie. Pero que hay un montón, pues también. Autora, autora. Pendiente por leer. Esto va a ser un poco como lo de los pendientes. Venga, pues por nombrarte voy a decir a David Oliva, que lo has nombrado antes. Te voy a nombrar a Catherine Panko, que también ha salido la trilogía de los ojos amarillos de los cocodriles. No, ¿cómo se llama? El nombre de la trilogía no sé si es su primer libro. No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, no pasa nada. Lo tenemos identificado. Tú no sabemos cuál es. Es que te iba a decir el resto de los títulos, pero el bar de las tortugas y la de las ardillas de Central Park. Pero no pasa nada en la trilogía. Así somos. Más autores. Ah, Carla Montero. Tengo muchas ganas de... Además tengo varios libros suyos que no he leído todavía y tengo muchas ganas. Y no sé, de momento me quedo con esos. Me quedo con esos. Hay muchos más. Podría decir infinitos, porque tengo aquí las estanterías y puedo ir mirando uno a uno, pero... Yo estoy mirando también por aquí. Estoy haciendo lo mismo. Estoy mirando y digo, tengo tantos. Pero vamos, me voy a quedar, como tú dices, con Catherine Panko, que es quizá la que más tengo pendiente. Es a la edad que es a la edad que es a la edad que no he leído nada de ella tampoco. Yo qué sé, porque es que hay tantos. Y es que no acabamos. Tantísimos, tantísimos, tantísimos. Muchísimos. ¿O autoras que te decepcionó? ¿Otra difícil? A ver, a ver, a ver. Si me viene la inspiración. No tengo ninguna mente, Laia. No se me ocurre. Es que como que el autor me haya decepcionado, ¿no? Es que a veces algunos libros pues no me han gustado, pero no el autor como tal. Pues es que me pasa lo mismo. Porque yo, a ver, te puedo decir, por ejemplo, un autor que sé que no va a escribir nada más y que me haya decepcionado, el de la trilogía de los hombres que nomaban a las mujeres, Steve Larson. Ah, sí. A mí me ha decepcionado, ¿por qué? Porque los libros no me han gustado. O sea, el libro primero que he leído no me ha gustado. Entonces, me ha decepcionado, ¿por qué? Porque yo pensé que iba a ser algo que me iba a llamar mucho, porque tiene ingredientes de que fuera una historia que me iba a encantar, fascinar, maravillar. Y ha sido que no. Entonces, como así, hombre, ya no va a escribir más, pues me voy a quedar con Steve Larson. Pues te lo robo y apuesto yo también por él. Porque me pasó lo mismo con esa trilogía. Me leí el primero y dije, esto no es para mí. O sea, no. Y no continué. No lo continué. Así que te lo robo y... Compartimos, no te preocupes. Lo compartimos. Pues ya está hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, que le deis a like. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.